Con todos ustedes, Elvira Lindo y Mario Vargas Llosa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Voy a decir algo porque si no lo digo reviento. Dilo, dilo, Elvira, dilo. Estoy muy contenta de estar contigo esta noche, pero se da una situación muy cómica. Para una vez, la primera que me ofrecen estar aquí en el escenario, resulta que la protagonista está en el patio de butacas. Bueno, lave la mano. Muchas gracias. Y el señor de al lado, que es muy majo también. Muy bien. Los nominados al Goya a Mejor Guión Adaptado son... No, Sacir Vallehermoso. David Ilundaín por B. ¿Has estado con este señor? Sí, sí, en repetidas ocasiones. Una de ellas con motivo de la adjudicación, que luego me enteré que se hizo en Toledo. Agustín Villaronga por El Rey de La Habana. Ustedes, las chicas de la vivienda. Tú sabes lo que es casarse. Javier García Arredondo y Paula Ortiz por La Novia. Una pared de dos bares de ancha para todos. Y se lleva el Goya Fernando León de Aranoa por Un Día Perfecto. Y se lleva el Goya Fernando León de Aranoa. Sexto Goya para Fernando León de Aranoa. Este por adaptar, Dejarse llover. La novela de Paula Farias, trabajadora humanitaria de Médicos Sin Fronteras. De la novela, Fernando, lo primero que le atrapó fue el punto de partida. Un grupo de cooperantes en medio de la guerra que tratan de sacar el cadáver de un pozo para que no se contamine del agua. Pues nada, muchas gracias compañeros de la Academia. Hacía mucho que no estaba aquí. Quiero compartirlo con todos mis colegas nominados. Cualquiera podía estar aquí ahora mismo, lo sabéis. Y en esto del cine, las películas no compiten entre ellas, las películas suman. Solo pueden sumar. Quiero compartirlo con Diego Farias, que me ayudó a escribir el guión, con su hermana Paula, Paula Farias. Ella es trabajadora humanitaria y escritora también. De las dos formas ayuda a la gente que lo necesita. Y quiero agradecerle que tuviera la confianza de dejar su novela en nuestras manos. Y si creo que es complicado escribir un guión, también creo que es muy difícil saber leerlo. Por eso quiero dedicárselo también a la gente que leyó, a las primeras personas que leyeron este guión y que supieron ver en él la película que es hoy. Así que también va por mis socios, por Jaume, por Javier y sobre todo por Patricia, que ha cargado sobre su espalda el peso enorme por momentos de esta película y lo ha hecho muy bien. Así que gracias a todos. Gracias.